Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí saludándolo a su amigo Diboneos en esta ocasión. Vamos a estar utilizando este color negro que ustedes están viendo aquí y vamos a estar trabajando con el pincel número 12 de la marca Believe. Vamos a estar utilizando también el monómero de la marca Guapísima. Este monómero es con olor a durazno, es de bajo olor y la verdad pues sí funciona. La verdad no se impregna tanto lo que es el local donde estoy trabajando. Vamos a estar haciendo el trabajo en estas uñas, chicas. Estas uñas vino la muchacha a reposición, a reparación porque pues se las hicimos, pero le pasó algo en las uñas y pues vino a que se las arreglara. Vamos a estar haciendo la aplicación en totalmente negro y la vamos a estar haciendo con efecto mate. Pero más adelante ustedes van a estar viendo la tercera dimensión que les voy a estar realizando o como ya la pudieron ver o no, no la pueden ver. Pero bueno, más adelante les voy a estar mostrando cómo es que yo hago la tercera dimensión. Estoy haciendo dos, una florecita básica y una media rosa básica. Ahí ustedes la van a estar viendo y pues por mientras vamos a hacerla, vamos a ir viendo la aplicación. Mientras ustedes ven la aplicación, yo los invito chicas y chicos a que se suscriban al canal. Gracias por todas las personas que ya se están suscribiendo, se están uniendo. Ya somos 179 mil, han subido mil personas desde que recuperé lo que es el canal. Muchísimas gracias. Hay que seguir para adelante chicas. Y pues bueno, gracias por las reproducciones del video pasado chicas. Fue como algo que yo ya hace mucho que no veía en mi canal, que un video se reproduciera tantas veces en muy poco tiempo. Entonces pues muchísimas gracias. Esperemos que así sigamos. Gracias por ese apoyo. Y pues ustedes sigan viendo aquí cómo es que yo trabajo lo que es la aplicación del color negro. Recuerden que cuando vamos a aplicar el color negro, tenemos que tener mucho cuidado porque es muy, muy escandaloso, muy sucio. Entonces tenemos que ir limpiando los laterales donde lleguemos a manchar. Y bueno, también les quería decir que si me hacen el favor de dejarle un like al video si les gustó el diseño. Ustedes van a ver el cambio o la transformación de este diseño. Bueno, que lo compartan una sola vez, que lo comparta cada una de las que me comenten y está aquí en el canal o llega a ver el video. Me haría muy feliz porque con eso me estarían ayudando bastante. Entonces, les encargo que por favor compartan, se suscriban, comenten y me dejen sus peticiones en la parte de abajo. Que yo con mucho gusto las estaré subiendo, chicas. No he tenido tiempo de subirlas porque me han estado llegando este tipo de trabajitos. Pero yo conforme vaya teniendo tiempo, les voy subiendo las peticiones que ustedes me vayan dejando en la parte de comentarios. Y bueno, chicas, aquí lo que estamos haciendo es pincelar la perla que pusimos en el área de cutícula. Y aquí la estoy tratando de no perder lo que es la punta. Ya que estas uñas, chicas, como están muy pequeñas, pues es más difícil trabajar el color negro. Yo, chicas, realmente les voy a ser sincero con estas uñas. Estas uñas no me habían gustado la primera vez que se las hicimos. No me gustaron. No me gustaron para nada como las trabajamos, ni nada de eso, ni como les había quedado. Tuve que usar yo una tinta para sello, para hacerle lo que es el color. Porque ya las chicas como que tenían prisa. Y pues tuve que hacer un rebrujo ahí. Entonces, cuando uno trabaja con prisa, chicas, cuando uno trabaja, que nos está trabajando pues calmado a su tiempo. Hace muchas, muchas tonterías y muchas veces pasa lo que me pasó a mí. Que vino a reposición y le tuve que reponer casi todo el set. También lo que hice para no quedar mal con las chicas y porque yo también quise hacerlo. Es aplicarle la tercera dimensión y no cobrarle nada, chicas. O sea, en las reposiciones y todo eso yo no cobré nada. Nada, nada. Yo arreglé este set y no cobré nada. Aparte le hice tercera dimensión y le puse unos cristalitos. Eso lo hice para que la chica se fuera a gusto, chicas. Entonces, pues muchas veces para tener a las clientas tiene que hacer pues el mejor trabajo posible para no perderlas. Y que esas mismas clientas, chicas, les recomienden a otras personas. Entonces, pues fue lo que yo hice aquí. Hice lo mejor que pude en este set. Lo traté de acomodar, lo traté de arreglar y lo traté de que se viera muchísimo mejor que la primera vez. Y bueno, aquí yo acabé de aplicar lo que es el acrílico negro en esa uña y aquí vamos a estar haciendo la aplicación en esta otra uña. Esta chica, chicas, perdón, tiene mucho, mucho padrastro en el área de cutículas. La tiene muy reseca. Pero es porque ella trabaja de limpieza en una institución de escuela, creo. Y se le hacen muchos padrastros, chicas. La verdad, las haría muy, muy, muy mal tratadas las zonas de cutículas. Y pues yo solamente traté de dejarle las uñas bonitas, chicas, para que se le vean bonitas las manos, si saben cómo. Entonces, pues ya no puedo hacer nada. Si se fijan ustedes, en el área de cutículas no me pude pegar tanto, tanto. Porque, pues ya tiene la cutícula en esa zona muy, muy, muy dañada. Y no nomás en esos deditos, en los demás dedos también tienen las uñas muy dañadas. Las uñas no, las cutículas muy dañadas. Ustedes las van a estar viendo al final en la fotito o más adelantito aquí en alguna de las tomas que hice. Puede que las lleguen a ver, chicas. Pero la verdad, chicas, fue un trabajo bonito. Pero si tiene las manitas, los deditos muy maltratados de la zona de cutícula de ellas, chicas. Así que, pues no es mi culpa eso. Yo solamente le traté de hacer el trabajo lo mejor posible. Ahora, con esta lima si enciende la marca de Acryloff. Vamos a estar haciendo la limada en la zona de laterales y la zona de punta. Vamos a retirar este cuti, perdón. Vamos a retirar faldones, vamos a retirar exceso de laterales y vamos a cuadrar punta. Y con este barrilito, si ustedes dicen, ¿por qué estás limando con un barrilito? En vez de con la punta carbide. Porque como no le puse acrílico cristalino a este acrílico negro, no lo encapsulé. Y como no las dejé gruesas, chicas, solamente las emparejé. O sea, tapé lo que es la uña solamente con el puro color. Como si fuera un tipo de, ¿cómo les puedo decir? Como un tipo de acuarela o como si hubiera un tipo de esmaltado. O sea, no hice la uña gruesa. Entonces tuve que hacer esta forma de limado y todo. Ustedes pueden ver aquí que la uña se ve media rara, chicas. Pero ya al final ustedes van a ver cómo es que luce, cómo es que se queda. Vean ahí cómo está dañada la uña. Y aquí lo que yo voy a hacer es tratar de arreglarla. Porque, pues, ustedes saben, chicas, que cuando uno ya trabaja con presión. Cuando uno ya no trabaja, pues, realmente cuando a gusto, pues. O sea, yo sí trabajé a gusto con ella. Porque ella, la verdad, ella ni se quejó. Ella se fue contenta con sus uñas. Pero yo ya estaba como presionado de que, ay, tengo que hacerle algo bonito para que se vaya contenta. Entonces ustedes aquí más adelante van a ver ya en el resultado final cómo es que le quedaron las uñas. También van a ver las cutículas que ella las tiene muy, muy dañadas. Pero, pues, bueno. Ahora, con este gel, que es un gel mate, porque ella las quería mates. Vamos a estar haciendo la aplicación en toda la base de la uña. Desde área de cutícula. Vamos a taparlo bien, 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 bien. Para que nuestro efecto, pues, quede lo más bonito posible, ¿no? Entonces tenemos que tapar bien la uña. Vamos a aplicarlo perfectamente bien. A mí me hubiera gustado, chicas, este diseño que hubiera quedado brilloso. Pero a ella, la verdad, pues, no le gustan las uñas brillosas. Le gustan mate y atraía la idea. Ahora, aquí en la uña, en esta uña, vamos a estar aplicando toda la base. Con primer primeramente, antes de aplicar el gel. Esto lo hice, chicas, porque esto me ha funcionado. Y en estas uñas que yo estoy haciendo aquí, de esta tonalidad negra, me parecía que tenía que ser eso, chicas. Entonces apliqué primer. Y tuve que hacerlo de esta manera. Aquí ya le eché el col, perdón, y ya retiré lo que es el exceso para que quedara mate. Ahora vamos a estar utilizando este pincel número 5 de la marca de Pure Color. Y vamos a estar haciendo la tercera dimensión. Si se pueden fijar ustedes, ahí quedó un error, chicas. Yo para solucionar ese error, para ya no tardarme más, lo que hice, chicas, es hacer la tercera dimensión sobre esa esquina. Así yo tapé ese error y así, pues, ya le quedó mucho mejor lo que es la aplicación. Aquí lo que vamos a estar haciendo es la rosa, la media rosa. Solamente vamos a estar así, haciendo tres pétalos y un capullito en el centro para que se le vea una rosa, pues, bonita. Que se le entienda, pues. Es de la manera en que yo la hago. Estas son las rosas básicas que yo le hago a las personas cuando me piden así como que una florecita o así. Ese es el trabajo que yo les hago. Y ellas quedan fascinadas con estas medias rosas, chicas. O también con las florecitas que más adelante ustedes van a ver. Chicas, el día de ayer hice unas uñas que me quedaron. Chicas, no les tomé ni foto, la verdad. Se me fue la onda. Ya lo que quería era terminarlas y todo. Fue un retoque que hice de tres semanas que ya tenía la chica con las uñas que yo le había hecho porque yo la estaba trabajando. O sea, yo la he estado trabajando a ella. Le he estado haciendo las uñas a ella. Y este vino por su retoque. La verdad, le quedaron súper bonitas, chicas. Y le hice unas florecitas muy, muy bonitas que me trajo ella que le hiciera. Una imagen y le quedaron muy, muy, muy padres. Pero no grabé ni el video y no hice ni la toma. Iba a hacer la toma de ya de cómo había quedado el diseño. Pero se me fue la onda, chicas. Y bueno, aquí lo que estamos haciendo en punta es hacerle una media hoja. Una hoja más o menos así level y vice nada más para que se vea bonita. Y aquí en esta zonita le vamos a estar haciendo una hojita como de un pétalo. No es una hoja picudita, sino que una hojita así redondita como un petalito. Y ya más hacia el área de cutícula lo que le voy a estar trabajando va a ser otra hoja. Así como de ladito que se le vea muy bonita. O no, no le trabajé. No, ahí no fue, fue en el otro dedo, perdón. Aquí lo que vamos a estar haciendo es aplicar los cristales. Aquí vamos a estar aplicando unos cristales en distintas zonas de la uña para que no se vea saturada la uña. Porque la uña como es muy pequeña, pues no queremos que se vea saturada de cristales, ¿no? Solamente que se vea bonita, pero que no se vea tanto cristal. Ahora, chicas, la resina, cuando son uñas mate, vean cómo es que quedaron. Lo que se ve que está mojadito es porque es el aceite de cutícula lo que le hice. Ahora, esas uñas, vean cómo es que cambiaron. Cambiaron muy bien, pero vean en la zona de cutículas cómo las tiene dañadas. Pero pues el diseño se ve bien. Me despido, soy su amigo Diego Nero y nos vemos al próximo video. ¡Chayito!